Ahora hasta el Congreso, porque este miércoles finalmente se dieron a conocer los resultados de los test de drogas realizados a 78 diputados. No habrían al parecer muestras positivas, eso según la información preliminar, pero de todo esto nos cuenta Guillermo San Martín. Guillermo. Hola Guillermo. Hola Patricia, Humberto, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, de hecho a las 14 horas se espera ya que se publiquen los resultados definitivos de todos los parlamentarios que fueron parte de esta primera tanda de exámenes, considerando que tal como ustedes lo señalaban, fueron 78 los que fueron convocados a asistir a este laboratorio donde se estaba desarrollando este proceso y de ellos hasta ahora también todos habrían dado resultado negativo. Pero también aquí hay un aspecto a considerar, puesto que por una parte se han establecido dudas por parte de los propios parlamentarios respecto al tipo de examen que se haya realizado. Algunos señalan que desde el laboratorio donde asistieron se les habría declarado por parte de los propios funcionarios que hay un tipo de examen laboral el cual podría incluso permitir algunos consumos esporádicos de droga, puesto que es distinto al que se le puede realizar a los deportistas. Y por otra parte está también lo que establece la ley de deberes y derechos del paciente, que al presentarse, por ejemplo, una receta médica respecto al consumo de algún fármaco, de alguna droga con fines medicinales, están obligados a informarlo como un resultado negativo. Por ende, podría haberse hecho esto por parte de algunos parlamentarios y así lo han reconocido algunos, de hecho, que tenían recetas, pero más allá de lo que tomaron como decisión, de todas maneras hasta ahora su resultado ha sido dado a conocer como negativo. Y ahí está el manto de dudas sobre los procedimientos, puesto que uno vuelve a pensar, echa la norma, echa la trampa, y esa es la lógica que se está estableciendo como crítica por parte de algunos parlamentarios, especialmente quienes fueron los que incentivaron esta medida de que se llevaran adelante exámenes de droga entre los diputados y diputadas. Pero de todas maneras, como les decíamos, eso va a ser materia de lo que va a tener que ir aclarando. No tan solo la corporación, por cuanto también hay que señalar que sigue vigente un recurso de protección presentado por cinco parlamentarias y que establece que no corresponde seguir adelante con este tipo de medidas, precisamente porque se deben resguardar los derechos del paciente. Y en caso, además, que una persona pueda resultar positiva, en ningún caso debe publicarse sus antecedentes. Se señala de que en otras instituciones se conoce de los resultados positivos, se pueden adoptar sanciones internas, pero en ningún caso existe publicidad sobre ello. Y además, en algunas empresas donde se aplica este tipo de medidas, y así también lo establece la ley, cuando se establece o se descubre que una persona es consumidora de drogas, también puede la necesidad de establecerse que haya un tratamiento antes de tomar una medida sancionatoria. Y todo eso está sobre la mesa respecto a lo que ha sido esta primera etapa, estos primeros resultados sobre los exámenes de drogas que se realizaron a 78 diputadas y diputados. Partamos revisando precisamente cuál es la mirada que han tenido los principales impulsores de esta iniciativa, como lo son los parlamentarios de la oposición, en palabras de Juan Antonio Coloma y la diputada Camila Flores. Donde existe hoy día la obligación que la Cámara de Diputados tenga que hacerse este test de droga. El que nada hace, nada teme. Nosotros, en Renovación Nacional, estamos muy dispuestos a mostrar estos certificados que nos han dado, cierto, del laboratorio de la Cámara, donde efectivamente se acredita que no tenemos consumo de ningún tipo de sustancia ilícita. Creo que es una buena noticia que la Cámara de Diputados esté dando un test de transparencia en materia de posible consumo de droga. Y tal como tú decías, hoy día 78 parlamentarios fuimos en una primera etapa sorteados para realizarnos el test. Yo fui uno de ellos, resultado mío es negativo. Y a partir del lunes de esta semana, la segunda tanda ya se está realizando el test de droga. Y eso me parece una buena noticia. Bueno, de hecho ya está en curso el llamado a los otros 77 parlamentarios para que puedan asistir a realizarse este examen. Y hay que señalar que el procedimiento que se adoptó fue que un funcionario fuera uno a uno, entregando un sobre donde estaba ya el detalle de este resultado. Por ende, no se han hecho públicos en la página web de la Corporación, de la Cámara de Diputadas y Diputados, como se ha establecido que se debe realizar, así ha quedado establecido la norma. Y eso debiera ocurrir dentro de los próximos minutos, después de las 14 horas, según ha señalado el secretario Miguel Landeros. Pero como le señalábamos, está todo en duda también respecto a las características de este examen, también respecto a lo que ha sido este recurso de protección presentado por algunas parlamentarias, quienes incluso, más allá de oponerse, en este caso a realizarse el examen, señalan que es un camino incorrecto para poder detestar si hay influencia o no de narcotraficantes en las determinaciones que se puedan adoptar en el trabajo legislativo. Señalan que un examen puede arrojar un consumo más bien de carácter esporádico, también puede arrojar quizás algún tipo de enfermedad vinculada al consumo de drogas, pero no necesariamente establecer vínculos con el narcotráfico. Y es por eso que han presentado una visión distinta sobre lo que significa esta metodología. Pasemos a revisar precisamente palabras de Lorena Frías y también de otro de los parlamentarios como Jaime Sáez, que también había reconocido ser consumidor esporádico de cannabis. Revisemos esas declaraciones. Que nosotros no nos oponemos a que se realice un test a las autoridades, porque sabemos que estamos en un nivel de escrutinio alto frente a la ciudadanía. A lo que nos oponemos es al reglamento y a la forma en que se legisló esto. Yo no me voy a realizar el examen porque si no sería incoherente con el recurso de protección que hemos presentado las cinco diputadas, donde lo que señalamos es que aquí se limitan derechos fundamentales que no pueden ser establecidos, digamos, o llevados en contra a partir de un reglamento. Creo que lo que los resultados en términos generales están arrojando es que esto fue un show de algunos parlamentarios que buscó establecer una cacería de brujas más bien y un despilfarro de recursos públicos, porque si alguien pretendía que se iba a encontrar algo, aparentemente gran parte de los resultados por lo que se ha comentado en los pasillos son negativos. Es mi caso también particularmente. Bueno, entonces después de las 14 horas va a estar publicado el detalle de cada uno de los parlamentarios que ya se ha realizado este examen y ahí se va a conocer con detalle entonces su resultado definitivo, aunque como lo señalábamos se mantiene la duda sobre el tipo de exámenes que se han realizado y también sobre la posibilidad de presentar recetas para que sea este informe negativo el que se despache a la Cámara de Diputadas y Diputados. Gracias, Humberto, Patricio. Muy bien, vamos a quedar atentos ahí a todo eso que nos vas contando en torno a estos resultados del test de drogas. Gracias, Guillermo. Gracias.